Entonces el primer tema tiene que ver con riesgos globales como el nombre de la mesa redonda precisamente es riesgos globales o riesgos, una visión global lo primero que quisiéramos preguntarles es lo siguiente hablando de riesgos globales, más que verlo como global, lo veríamos al riesgo como una parte de un sistema complejo, entendiendo esto del sistema complejo como que el impacto de una amenaza de riesgo cumplido o de un evento de riesgo cumplido pues dispara otras amenazas o el cumplimiento o la generación de otros eventos de riesgo donde a su vez estos pues vuelven a disparar al primero, me imagino que es como una bomba atómica, donde un riesgo pues causa el pues la amenaza de que de que se cumplan otra otra serie de riesgos me permití poner aquí la la diapositiva o la gráfica que publica el foro económico mundial cada año emite su reporte anual de riesgos y en esta gráfica ellos muestran según la opinión de los expertos en riesgos que ellos consultan los riesgos más importantes o o que hay que tomar los más severos en los próximos diez años en colores verdes ellos ponen la la lo que tiene que ver con el cambio climático o de ambiente en color rojo son los riesgos que tienen que ver con aspectos sociales y en color azul está la parte financiera o económica y en color naranja están los geopolíticos económico políticos también están los tecnológicos que aquí no figuran dentro de los diez los próximos diez años este pero bueno este mi pregunta sería para ustedes que que se hace al respecto o sea se habla mucho de de los riesgos del cambio climático que ocupan cinco de ellos están dentro de estos diez pero qué debemos de hacer y qué están haciendo ahorita las organizaciones realmente están haciendo algo aunque pues se escuchan muchas veces el tema del cambio climático realmente se está haciendo algo y cómo les está afectando y cómo gestionar estos riesgos ya como una como una visión como les decía yo más que global completa ¿no? porque pues uno dispara a otro no sé quién de los tres quisiera empezar pues si quieres yo Marta adelante ok bueno mira cuando cuando veo esta pregunta y veo los riesgos que mencionan creo que como bien dice esto se interrelaciona acabamos de vivir recientemente uno de ellos señalado en rojo ¿no? infectious disease una 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 enfermedad infecciosa como lo fue el COVID-19 y todo lo que conllevó ¿no? hubo una disrupción enorme en las cadenas de suministro una caída en el Producto Interno Bruto de la mayoría de los países la cual fue enfrentada con una política monetaria muy laxa por parte de los gobiernos ¿no? entonces de entrada ya tenemos un riesgo como el presentarse una una enfermedad infecciosa con un riesgo operacional que es la disrupción en las cadenas de suministro un riesgo en donde los gobiernos buscan estimular la economía bajando las tasas de interés lo que lleva a que incrementen la deuda que también está ahí mencionado un incremento de la deuda y cómo afecta este incremento de la deuda que la deuda pública global creció en estos últimos años de un 28 a un 256 por ciento ¿no? ¿qué impacto tiene? pues resulta que por ejemplo para hacer frente al cambio climático y llegar a la meta que me parece que es en el 2050 de tener cero emisiones lo que necesitas es un un programa y un apoyo financiero por parte del gobierno ¿no? de la mayoría de los gobiernos y bueno necesitas tener el apoyo financiero y recursos financieros para hacerlo y bueno nos estamos enfrentando que como consecuencia de la pandemia los gobiernos están totalmente endeudados para poder hacer frente a la misma ahora como bien saben voy a seguir interrelacionando los riesgos la recuperación económica ha sido desigual ha habido países que se han recuperado mejor porque tuvieron estímulos y entonces el crecimiento en el PIB ha sido más o menos y hay otros países como el nuestro en donde no hay crecimiento económico y si estamos teniendo muchísima inflación entonces ¿qué va a ser eso? bueno pues ahí ahí viene otro de los riesgos mencionados que es la erosión social y la falta de cohesión en la sociedad ¿por qué? porque nuevamente vamos a tener países que se desarrollen en mejores condiciones y otras que no por último la cereza del pastel este año en febrero pues los riesgos geopolíticos que antes teníamos como muy claros en esta en este contexto de China y Estados Unidos y bueno entra al juego la Unión Soviética bueno Unión Soviética perdón Rusia estaba detrás de China ahora viene el problema en Ucrania esto conlleva también a riesgos como como se dispararon el precio de la mayoría de los commodities primero por la pandemia ahora bueno pues Ucrania por poner un ejemplo de los mayores productores de trigo se está viviendo a nivel geopolítico la última vez escuché que era el peor no el peor escenario pero el escenario más estresante después de la guerra fría ¿no? porque ¿quién va a dominar el mundo y ¿quién va a tener influencia en el mundo? se está volviendo un tema ¿no? y bueno entre China y Estados Unidos controlan 76 de 100 de las empresas más grandes del mundo entonces pues realmente todos los riesgos estamos en en un mundo global la globalización empezó bueno es de siempre pero tomó un auge en los ochentas entonces realmente lo que pase aquí o allá impacta en mayor o menor grado ¿no? entonces bueno esa es mi forma de ver qué se está haciendo bueno pues tenemos que estar aprendiendo a gestionar todo tipo de riesgos y cómo nos impactan por distintos lados y por ejemplo en cuanto al cambio climático ¿no? que es una de las cosas más importantes bueno pues si los gobiernos ahorita están endeudadísimos pues vamos a carecer de los recursos para poderle dar importancia a un riesgo tan importante como el cambio climático del cual después se derivan enfermedades infecciosas como el COVID ¿no? que dicen que bueno ha habido no es porque esté relacionada directamente con el cambio climático sí pero sí con el hecho de que el ser humano pues está extendiendo un poco la invasión a todo tipo de terreno animal etcétera ¿no? entonces me parece que que la interrelación de todos los riesgos que manejamos sean financieros o no financieros quedo aquí para llegarse ¿no? para llegar digo llego aquí para quedarse entonces pues ahora lo que toca es es cómo los vamos a manejar ¿no? cómo vamos a manejar lo que tenemos entre manos no sé que quieran comentar por mí es todo muchas gracias Adelante Bueno a ver quisiera comentar no sé Mauricio si quieras participar primero Como gustes mira no se trata de repetir coincido mucho con lo que hablaba ahorita Genoveva y pues con el riesgo de repetir mejor me pongo a hablar de otra cosa cuando leía yo el como verán ya estoy pelón y peino canas las pocas que tengo y las valoro porque pues es lo único que me sale este ya estoy viejo en este asunto entonces recordaba yo cuando Marta propuso este tema que este estos asuntos los los viene hablando la gente de mucho tiempo atrás y como que no aprendemos recuerdo perfecto ahorita que leían incluso la semblanza decía que viejo se oye eso porque pues yo estamos hablando de Basilia 4 me estaban diciendo que Basilia 2 yo recuerdo cuando salió la 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 el primer borrador de Basilia 2 que del ETH contesta hay un grupo profesores este liderados por Paul Embrex que escribe cuatro o cinco páginas que son una verdadera mina de oro por ahí si quieren algún día déjenme lo lo busco y se los comparto y si no lo busquen en el internet se llama Anacademic Response una respuesta académica Basilia 2 y ellos en algún momento este lo que decían es a ver señores nos estamos aquí equivocando porque era la primera vez en que se empezaba a reconocer que si riesgo de mercado que si crédito que si operacional que si no pero se estaban hablando de los riesgos de forma aislada entonces se hablaba de la necesidad de capitalizar una cosa de tener medidas de control de otra porque finalmente bueno podemos hablar de todo esto que está ocurriendo en a nivel macro pero finalmente nosotros que no así en este pequeño espacio en el que yo estoy o en la empresa en la que yo trabajo este pues a mí que me toca hacer ¿no? ¿Cómo puedo gestionar todo este asunto? Entonces este ellos lo que decían dicen muchas cosas pero entre una de las cuales hablaban muy de manera muy puntual y Marta hizo que se me prendiera el poco cuando lo dijo fue esto es un sistema esto no es un tema de 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 y Betalafi también lo digo en algún momento o sea esto no son cosas aisladas no podemos como partir la rana y este y disecar cada pata y de la rana y la cabeza y todo y luego volver a pegar y la rana ya vive ¿no? Este no el sistema es la que mantiene la rana viva entonces este en ese sentido todo se contagia y todo se interrelaciona y todo se jala una cosa a la otra y si esto quiero conectarlo con otra idea que también es muy vieja que es el asunto este de los cisnes negros ¿no? o sea de que nadie espera que ocurra algo hasta que pasa entonces oye ¿quién iba a imaginar la pandemia? nadie ¿quién iba a imaginar que eso se iba a juntar con un problema de cambios climáticos? nadie ¿quién iba a imaginar que para acabar con lo que dice que no beba la cereza el pastel llega la guerra? pues nadie y quien lo ha planteado como un escenario de estrés lo hubieran visto como un loco y le dicen vete de aquí a fumar eso feo que estás fumando en otro lugar ¿no? porque aquí no está bien aquí venimos a trabajar no a alucinar pero resulta ser que esas cosas de cuando en cuando concurren y lo que tenemos que hacer es de una vez por todas entender que esto es más difícil de lo que pensábamos ¿qué es esto? la administración de riesgos y la gestión de riesgos nos hacemos muy especialistas en que si voy a tener tal métrica para administrar riesgo de mercado o tal otra para riesgo de crédito o tal otra y se nos olvida que las cosas están interrelacionadas y se vuelve una carambola de cinco bandas y le pegas a una cosa y esa le pega a otra y a otra y a otra y a otra como un asunto de salud pública se convierte en un asunto sistémico en una crisis global de crédito y en una crisis de aversión de activos este emergentes y en una este desconfianza de cierto tipo de gobiernos y entonces hay un reacomodo de las inversiones hay una reacción de los bancos y de las instituciones a sus políticas de crédito hubo hay que reconocerlo en México una reacción muy oportuna de los bancos en cuanto a la gestión de carteras de crédito yo cuando le empecé a venir ver venir bueno yo trabajo en un lugar donde damos garantías digamos que somos la red de seguridad de los bancos nosotros nos cachamos pagamos las pérdidas de lo que ya hicieron mal aquellos este entonces yo dije nos va a salir de espuma hasta por las narices este y no desafortunadamente bueno desafortunadamente estuvimos un un escenario terriblemente complejo pero muy bien gestionado o sea se reaccionó de forma muy oportuna con planes de apoyo a deudores con prórrogas de pago digamos que logra se logró de alguna suerte sortear ese momento pero ese momento no se ha acabado y entonces yo lo que empiezo a sentir ahorita es que ya la gente empieza a colgar los brazos como decir este ya la libramos y no hemos librado pues de lo mejor ya libramos el primer round y el vamos por el segundo o por el tercero pero esto esto sigue y tenemos que tener ahora y eso a lo mejor lo vamos a contestar en la tercera pregunta tenemos que tener profesionales multidisciplinarios aunque cuando no sea tu formación multidisciplinaria tu pensamiento si tiene que ser multidisciplinario yo no me puedo asumir por ejemplo un experto ambientalista en absoluto no lo soy ¿no? pues oye me sé dos tres truquitos en mis temas particulares ¿no? de mercados y de riesgos de crédito y demás pero si no me puedo desentender de que hay otras cosas ¿no? y luego hay como riesgos emergentes que no nos gusta ver porque están ahí ¿no? el tema de ciberseguridad y el tema de protección de información y el tema de y en estos ambientes de reacomodo geopolítico como hablaba Genoveva donde se concentra el poder y por tanto la riqueza y por tanto la información y por tanto también la no seguridad y la vulnerabilidad en unas cuantas manos pues obviamente hay mucho más interés en ir y robarles ahí la información y lo que sea perdón que esté hablando de todo revuelto pero es que ese es el tema que estamos viviendo que ya todo está revuelto ¿no? entonces tú tocas un tema y como bien apuntaba Marta al inicio eso se contagia y eso nos lo vienen diciendo les dije ese fue un paper que se escribió en 1999 el que les comentaba que son cinco hojitas ¿no? donde decían a ver señores este bancos banco de bancos centrales la están chorreando big time porque aquí el tema que se les está olvidando es que los riesgos cuando se materializan se materializan de forma sistémica no pueden aislarlos y la industria ya sea por la manera por facilitarlo porque es la única manera en que lo sabemos hacer o porque así han ido dándose las cosas nos es más fácil ir de uno por uno y este y después esperar que que se agreguen solitos no sé en un reporte o en algún lugar pero este asunto de que una cosa le jalas un hilo y se te mueve por allá y no lo esperabas este pues es real y que de cuando en cuando se nos olvidan las los cataclismos y nos olvidan las catástrofes y estas cosas pasan ¿no? y ya lo vimos como que no teníamos en México hemos tenido más oportunidad de tener más crisis y tenemos como que el cuero duro entonces sabemos que si las cosas pasan iba a decir una barbaridad pero están dejando grabando esto entonces ya me callo este pero si tenemos este como que más el pellejo más más hecho ¿no? hay economías no tan emergentes que cuando estas cosas pasan se hacen más sorprendidos ¿no? aquí nos llevamos sorpresas más seguido pero nos acostumbramos a la estabilidad nos acostumbramos a que las cosas están normales y pues si hay riesgos hay algo de volatilidad pero este del riesgo de cola o sea efectivamente la cola de la distribución de las pérdidas las cosas que no suelen pasar que son impensables este pues de cuando en cuando pasan como diría ahora sí las voy a soltar como diría Forrest Gomes shit happens ¿no? y cuando happens hit the fan y para todos lados ¿no? entonces lo que tenemos que hacer como moraleja ya me callo es este pues preparar justamente gente que aunque no lo sepa de todo porque es imposible tener alguien que sepa de todo que esté abierto a a que las cosas van a estar interconectadas y que tiene que tener a lo menos la capacidad de preguntarse qué efectos pueden llegar a tener desde muchos lugares última cosa ya verdaderamente cayó este un tema que por decir algo no se hablaba en los comités de riesgos o a lo menos comités de crédito tiempo atrás y que ya es un tema relevante es el tema del impacto ambiental y reputacional de dar un crédito ¿no? antes era a ver me va a pagar o no me va a pagar ahora no solamente es uno de los riesgos que obviamente se siguen se siguen se siguen viendo y se siguen viendo ya de muchas formas muchas dimensiones pero ya hay una sesmen hay una evaluación estricta rigurosa y sistemática de decir a ver este proyecto que voy a financiar qué impacto negativo puede tener al medio ambiente no tanto por sí por ser un ciudadano del mundo y tener cuidado de que las cosas se hagan bien pero también inclusive por lo que les decía del tema reputacional ¿no? o sea al rato no quiero el periodicazo donde digan la institución ABC está financiando el proyecto que está destruyendo no voy a decir que pero esta zona ¿no? este ecológica o está teniendo tal impacto ¿no? entonces no vaya a ser que me digan que que no sé qué entonces este pues bueno moraleja necesitamos gente pues con un poquito de 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 mente abierta en cuanto a pues que las preguntas a lo menos las haga puede ser que no tenga todas las respuestas pero que sí tenga la curiosidad de hacer todas las preguntas muchas gracias muchas gracias bueno quiero antes dividir la pregunta en dos tal y como está primero quisiera hablar un poco de la complejidad que creo que ya está bastante platicado pero me gustaría añadir algunas cosas y después ¿qué hacer? y quisiera platicar un poco ¿qué estamos haciendo desde la desde la ABM desde los comités de la ABM y dar un poco mi punto de vista también creo que quisiera incluirlo bueno lo primero es la visión compleja bueno quisiera iniciar diciendo que hace muchos años cuando yo inicié en estos temas como en Banco de México se hablaba de la visión stand alone que era básicamente yo analizo el riesgo aislado de una institución y era suficiente para entender el riesgo del sistema ¿no? después nos dimos cuenta pues que no era así y entonces inicia lo que es después de muchos errores inicia lo que es Basilea 3 y y se incluye a lo que se llaman los bancos sistémicamente importantes ya se habla de que hay bancos que pueden romper ese sistema y que no se puede nada más analizar a los bancos de manera individual sino la experiencia que tuvimos en la crisis de Estados Unidos de 2009 nos dejó claro que había interrelación entre los bancos hablando de ejemplo de los bancos entonces no era suficiente ver que si los bancos eran sanos podíamos entonces decir que que el sistema estaba sano teníamos que analizar lo que es un sistema el riesgo sistémico ¿no? a mí particularmente me tocó participar en ese tema cuando estuve en CNBB hicimos un anexo que se llama el anexo 1T justamente para atender este problema ahora nos damos cuenta de otro tema ¿no? que ahorita está trabajando Banco de México me parece de manera muy acertada que es justamente cómo están relacionados ya no nada más es riesgo de crédito por decir algunos de los riesgos pero pueden ser otros le pega un banco y este banco puede hacer que el sistema quiebre ahora lo que estamos analizando y me refiero a bancos pero puede aplicarse en cualquier tipo de mercado para cualquier tipo de instituciones ahora lo que estamos analizando es que hay ciertas ciertos factores ciertos problemas que detonan otros problemas que pueden afectar a las instituciones a otras empresas y que estas mismas instituciones pueden afectar a todo un mercado a toda una industria y a todo el sistema económico en general hemos tenido experiencias como ha sido la más reciente lo del COVID-19 y me parece que hoy en día estamos a punto de tener otra experiencia que ojalá bueno aquí no hay madera pero bueno supongamos que es madera ojalá no suceda nos pongamos las pilas antes pero la verdad yo no lo veo que es el problema del cambio climático hoy en día entramos al tema pero me parece que entramos pero no tan entramos ¿no? y estos temas sin lugar a duda afectan como le llamamos nosotros en segunda derivada a otros problemas que van a tener como consecuencia pérdidas en los bancos y en otras instituciones ¿no? ejemplo me parece que el tema del cambio climático seguramente va a traer un aumento en el precio de los alimentos que seguramente va a tener como consecuencia economías más pobres con personas con ingresos disponibles más bajos que podrán hacer tendrán menor capacidad monetaria para hacer frente a ciertas obligaciones ¿no? y eso se traslada a las instituciones mayor nivel de precios va a tener una reducción en lo que es la dinámica económica lo que vimos en el en el problema de las infecciones yo creo que fue un ejemplo muy bueno porque antes se hablaba me acuerdo que sacaron un artículo Gerardo Esquivel el actual gobernador del Banco de México en el que decía que el problema del COVID nada más era como transitorio que afectaba choques a la demanda ¿no? pero que esto prácticamente se iba se iba a restablecer si Manu era su artículo por favor si alguien me corrige está en todo su derecho bueno hoy nos demuestra algo que no es así la visión ¿no? el problema del COVID sí es una reducción inicial de la demanda pero posteriormente lo que se observa es que hay choques en la cadena productiva que disminuyen la oferta y lo que estamos viendo del nivel de precios elevados es justamente la consecuencia de la contracción de la oferta que se observó por esta reducción en la demanda la necesidad la capacidad productiva se redujo y ahora no podemos echar a andar las cadenas productivas a la misma velocidad que se reactiva la demanda entonces como quiero mencionar que estas hoy en día hemos tenido experiencias de que nos han de que los riesgos se relacionan y nos pegan como nosotros llamamos en primera y en segunda derivada pero quiero mencionar algo que es cierto porque ahora me toca estar acá en el sector privado antes yo criticaba y ahora antes criticaba los del sector privado me toca estar acá ¿no? pero sí quiero decir que es sumamente complejo medirlos recuerdo muy bien que le decían a Standard & Poor's que había calificado mal estos Morgan Pack Securities lo cual yo estoy de acuerdo y que les había puesto una calificación triple A que eran buenísimos y vino un un mecanismo de correlación que fue justamente este problema en la vivienda en Estados Unidos y quiebran todos estos 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 papeles ¿no? y entonces dijeron no Standard & Poor's y Fitch y Moody's y todas esas calificadoras fue culpa de ellas sí pero si ustedes me dicen ¿y tú cómo lo hubiera? primero yo lo hubiera visto híjole pues sí estaba difícil ¿no? y lo hubieras medido pues ya conociéndolo ya con la experiencia pues ya con ya hubiera ya a lo mejor pero antes antes de que algo así hubiera sucedido pues yo creo que la experiencia nos va enseñando cómo se van interrelaciendo cómo se van relacionando estos riesgos sí quiero mencionar la dificultad que es de entender exante cómo se relaciona ¿no? el ejemplo más claro justamente es lo que pasó en la crisis 2008-2009 con estos Morgan Back Security la dificultad de anticiparse y bueno la experiencia desafortunadamente se materializa y es como nos vamos dando cuenta de cómo aparece esta relación insisto insisto viene un tema muy importante que se está platicando que bueno que es el cambio climático me parece que es un tema que tenemos que poner mucha atención y ojalá nos podamos anticipar aunque bueno creo que hay algunos algunos tipos de políticas públicas que no se ven tan alineadas ahora déjenme platicar el qué hacer quiero platicar un poco de qué estamos trabajando a nivel de gremio pero también luego quiero dar mis puntos de vista bueno justamente lo que queremos es pedir a los proyectos que vamos a estar fondeando lo que queremos justamente es pedirles esta huella de carbón de cuánto es lo que está dejando la huella de carbón y que en caso de que haya mayor huella de carbón esto se afecte a lo que serían las tasas de interés es lo que se desearía me parece digamos que el castigo sería el costo en términos para los que los diseñadores de los proyectos el costo sería ok me cuesta más fondearme porque yo no tengo esta capacidad o más bien es contaminante mi proyecto por otro lado bueno a las instituciones bancarias también a través de la revelación de información en la bolsa por ejemplo nos van a pedir que llevemos un reporte auditado de cuál es nuestra huella de carbón en términos para que tenga un efecto reputacional también eso es importante porque ahora como se va a relacionar este modelo de riesgo climático en este riesgo climático con las decisiones a nivel institucional va a ser a través de la reputación yo te tengo mucho tengo mucha huella de carbón ah ok entonces hay un costo reputación entonces creo esa es la visión que se tiene ahora desde otro sí quisiera decir que desde mi punto de vista es una decisión correcta no obstante si se tiene que hacer uniforme para todos y me parece que deberíamos de que que se solicite en aras de que el mercado sea competitivo de manera pareja se haga como de una forma regulatoria se solicite regulatoriamente a las a ciertos proyectos de infraestructura con ciertas características esta información porque podría darse el caso que algunos sí lo hacen algunos no lo hacen y entonces podrían empezar a ganar mercado por si de por sí les pedimos muchísima información para aquellos que trabajan en banco hay un tema de personas relacionadas que prácticamente desviste a las a las a las empresas entonces yo creo que sí debería ser como como algo regulatorio que nos no lo impongan a nivel gremial para evitar esto de que pues algunos sí lo aplican algunos no lo implementan y el desarrollo del mercado sea más homogéneo pero quisiera añadir algo muy importante se habla mucho de particularmente del riesgo climático hoy en día las autoridades están trabajando en ello ya al parecer comisión ha levantado la mano también Banco de México ha estado trabajando a nivel más más investigación pero ha hecho trabajos interesantes sobre sobre el tema del cambio climático pero sí quiero decir algo yo creo que hay que alinear las decisiones del gobierno a estos a estos temas de cambio climático yo creo que todos nos encantaría tener un día que cero emisión de carbón y nos encantaría que que la energía se protegiera de manera limpia y pudiéramos ver por ejemplo echar a andar desde el punto de vista de los bancos echar a andar proyectos de inversión de energía limpia pero estos cambios regulatorios como es la reforma eléctrica creo que ponen en cuestión la viabilidad de estos tipos de proyectos no se diga de aquellos bancos que hoy en día tienen proyectos en estos temas que porque además son montos muy grandes entonces no se diga de los bancos que tienen ahorita proyectos de inversión de energías limpias que están asustados dígase banca de desarrollo y que hablando de la interrelación estas decisiones de gobierno tienen efectos más allá de si están a favor o en contra de que no es el tema las decisiones tienen efectos en en el riesgo que está generando a nivel sistema porque muchos proyectos de energía limpia que parecían viables ahora son cuestionados por la implementación de esta de 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 este de este tipo de reformas entonces sí creo que yo creo que como gremio estamos muy interesados en que en que se echen a andar este tipo de políticas para para impulsarla en la el para detener el cambio climático no obstante sí me parece que la decisión no solamente debería de venir de las autoridades Comisión y Banco de México sino también deberían de alinearse las autoridades Gobierno Federal Hacienda Comisión Secretaría de Energía CFE etcétera etcétera para que realmente podamos echar a andar este proyecto porque pareciera es ok instituciones que 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 revelan información a la bolsa bancos ustedes sí aplíquense pero de este lado pues pues no estamos tan interesados en este tema del cambio climático entonces es mi opinión me parece muy positivo que esté trabajando en el tema pero también los intereses los incentivos se tienen que alinear sector privado y sector público esto sería mi participación no sé si alguien tenga algún comentario muchas muchas gracias este vamos a la siguiente pregunta si tienes razón yo creo que también aquí la educación y hay algunos docentes también presentes en este en este evento creo que nosotros también como sector de educación tenemos aquí mucho mucho que hacer muy buenas muy buenas ideas muchas gracias la siguiente el siguiente tema obviamente sobre la misma línea independientemente de que estábamos hablando ahorita de de estos sistemas complejos de riesgo estamos viviendo también o hay cambios en el entorno o contexto actual en el que estamos viviendo a esto nos referimos por ejemplo a que nosotros mismos lo decimos las generaciones actuales ahora no piensan como nosotros pensábamos por decir un ejemplo muchas veces se hablan de que hay generaciones más materialistas que otra ahora las generaciones actuales se fijan más por el medio ambiente no son tan materialistas buscan más bien moverse no quedarse estables en una casa fija por ejemplo etcétera entonces estos cambios en el entorno o contexto actual que estamos viviendo generan precisamente la frecuencia y la seguridad de estos eventos de riesgo dependiendo del contexto y en el entorno en el que estamos viviendo la pregunta es ¿qué cambios son los que ustedes han observado? ¿cómo van a influir esto en los futuros riesgos? a ver pues viene tal riesgo o sea se viene esto precisamente por el entorno y qué prioridades en dichos cambios de entorno debemos de de considerar a ver tener cuidado en la estabilidad o algo así este es la la el tema a ver voy yo de nuevo yo quería agregar un punto a lo que comentó Alonso realmente sí a nivel mundial existe un interés y nada más retomo un poco lo que comentaste porque exista una forma de regular el ambiente y todo el entorno ambiental de hecho si recuerdan antes estamos muy preocupados por el gobierno corporativo cuando sucedió lo de Enron lo de Worldcom y todo el mundo empezó a instituir todas las cuestiones de gobierno corporativo y recientemente ya las organizaciones a nivel mundial empiezan a calificar el índice que se llama ESG que es Environmental Social Governance y este índice se supone que tiene una serie de cosas por cumplir para que las empresas sean revisadas de manera uniforme de acuerdo a los parámetros que indica este índice que lo hace varias lo hace MSCI lo hace también Reuters creo que Standard & Poor's también con la idea de que si obtienes una buena calificación a través de este índice la emisión de bonos para financiar proyectos puede ser una tasa más baja entonces de alguna manera tengas una buena calificación a través de este índice y se apoya tu proyecto si tu proyecto favorece no solo al ambiente sino a la sociedad y al gobierno corporativo protegiendo a todos los que son tanto accionistas como stakeholders en la empresa entonces creo que si hay de parte del mundo un interés en poder premiar esto creo que que no solamente corresponde a las empresas y a las calificadoras como bien dijo Alonso necesitamos apoyo del gobierno es a nivel mundial el apoyo del gobierno lo que pasa es que bueno los gobiernos con esta última cuestión que hemos vivido los últimos años están como lo comenté en un principio sumamente endeudados entonces habría que ver de qué manera pueden realmente apoyar para que se camine en dirección a enfrentar uno de los riesgos más importantes que es el cambio climático otra cosa que quería agregar con respecto a la pregunta que acabas de hacer Marta sí definitivamente esto último que ha venido pasando en los años ha incrementado el nivel de incertidumbre en más de un aspecto financiero no financiero operacional como comentaba Mauricio ya está todo interrelacionado ya no sabes por dónde te va a brincar qué propondría yo 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 saben que mi área es más financiera y más de estrategia y leía el otro día un artículo que decía tenemos que sentar al chief al chief risk officer en la mesa de estrategia tenemos que integrar la estrategia de una empresa con la con la planeación y manejo de los riesgos o sea que que también esté sentado ahí viendo cuál es la estrategia del negocio cómo podemos tener pruebas de estrés cómo podemos incorporar medidas de riesgo indicadores de riesgo y cada cuánto podemos ir relacionando todo esto para que para que se maneje de una forma más integral el riesgo integrado a la estrategia de la empresa de acuerdo al entorno específico de la empresa en un en un medio ambiente en un entorno macroeconómico etcétera y hay un concepto que les comparto que me gustó muchísimo que así como hablan de design thinking este artículo hablaba de un concepto que se llamaba de risk thinking ¿no? o sea como 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 volver a hacer el thinking estratégico orientado incorporando un poco el riesgo ¿no? este creo que sí sería un buen punto ¿no? este hay números hay aproximaciones hay probabilidades etcétera pero creo que en la medida en que las empresas puedan integrar de mejor forma a su estrategia el manejo de riesgos y estén ambas áreas de la organización bien comunicadas pues podemos hacer frente a a a lo que está pasando porque la incertidumbre ha existido siempre pero digamos que no en tantos frentes ni de esta manera ni de manera tan inesperada como se ha dado en los últimos años bueno pues siguiendo un poquito tus ideas déjame este comentar algo el el como decía Marta cada generación tiene su su este su apellido ¿no? nos gusta poner etiquetas y decir bueno hay una generación más más materialista y hay una generación que que le interesa más generar patrimonio y hay otra que le interesa más este vivir la vida y no sé qué pues yo creo que más bien son respuestas creo que sé si quieres Alfonso retomar el y ahorita que se vuelva a conectar Maurillo ok perfecto pensé que había sido yo hasta me sucede ya pero si estoy totalmente a ver primero hay algo que si hay diferencias entre cada generación pero me parece que los riesgos es respuesta de este cambio social y económico en el que vivimos ¿no? yo creo que si me permiten decir una pandemia déjenme ir irmeños mucho irmeños atrás muy atrás porque recordemos que la primera globalización no es la de ahorita de hecho la primera globalización se da ya por 1890 entonces déjenme voy años no sé ya por 1800 cuando todavía no había un mercado tan global yo creo que el tema de la pandemia no era tan no era como ahora que empieza aún en China y acaba en todo el mundo ¿no? evidentemente había pandemias pero que yo sepa no tiene registro de que vaya a todo el planeta ¿no? yo creo que esta esta globalización que del cual yo estoy totalmente a favor bueno tiene cosas muy positivas pero también tiene otras como podría ser lo que estamos viviendo actualmente que es la pandemia y su transmisión no solamente del efecto de la pandemia en sí sino de las consecuencias económicas que dejó la pandemia ¿no? por ende yo creo que esta globalización esta digitalización que también ha sido uno de los cambios muy importantes han cambiado no solamente la banca como era tradicionalmente ¿no? la banca anteriormente era como el banquero que la gente iba dejaba su dinero y el banquero utilizaba ese dinero para prestar dinero ¿no? hoy en día la banca es sumamente compleja y hay la misma gestión de los recursos a través por ejemplo de derivados los bancos hoy en día no nada más la cartera es el único mercado importante e interesante ¿no? hay instituciones financieras que tienen que tienen un manejo de derivados y que les trae una muy buena rentabilidad basada en una visión de riesgos ¿no? yo creo que estos estos esta banca tradicional se ha quedado un poco atrás con todo el desarrollo la globalización con con la misma digitalización que hoy en día tenemos nuevos retos ¿no? quiero mencionar que antes se estudiaba el riesgo de crédito después el riesgo de mercado después lo que es el riesgo operacional el riesgo de liquidez y hoy en día nos estamos dando cuenta que están apareciendo nuevos riesgos como es déjenme decirle por ejemplo el riesgo tecnológico ¿no? tenemos hoy en día estos fraudes tecnológicos que no nada más la experiencia nos ha demostrado que no nada más se hace a través de grandes hackers que tienen doctorados en el MIT pueden hackear no, no, no se da a través de la ingeniería social que parece que hay páginas de internet perdón igualitas a la de la a la del banco y uno mete ahí sus claves y ya te robaron la clave y ya te robaron tu dinero o nos marcan haciéndose pasar por 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 funcionarios de los bancos y nos decimos ah sí señorita sí se está compra y denme sus datos y le doy mis datos y ya otra vez me sacaron el dinero entonces esos riesgos pues no existían hace mucho tiempo eran otros pero hoy en día existen justamente por estos cambios que estamos viendo de globalización digitalización etcétera etcétera entonces ¿cómo debemos de priorizar estos estos temas? es que realmente ahora se vuelve más complicado el análisis de riesgos antes era como como ah bueno pues el que sacaba números para decir cuánto tenemos que poner de capital y ahorita quiero comentar algo algo este algo que algo que acaban de mencionar en el panel pero para cuánto tener y pues ahí dile al que sabe de números que nos diga ¿no? hoy en día todos estos cambios hace que la participación para gestionar estos riesgos sea multidisciplinar tuve como de todo de riesgos veo uno de los riesgos en riesgo tecnológico y se los juro cuando entro a una plática de gente que sabe mucho de tecnología digamos que yo lo entiendo pero tampoco creen que soy un experto luego no les entiendo ¿no? ¿no? ¿quién sabe qué dijeron? ¿por qué? porque ya se vuelve tan específico que hoy en hoy en día es muy difícil que que un especialista puede decir ah pues yo voy a darle prioridad al riesgo de crédito porque ya es el riesgo es tan genérico bueno mejor dicho tan amplio mejor dicho que se necesitan especialistas de todas las áreas para poder gestionarlo y y darle prioridad a todos porque si me dicen el riesgo de crédito es prioridad pues no hemos visto bancos que han perdido cantidades enormes justamente por el por los ciberataques ¿no? hoy en día se habla del riesgo climático que bueno pero si no nos ponemos las filas vamos a darnos cuenta que hay que esto puede ocasionarnos pérdidas enormes a las acciones financieras y a todo el mercado ¿no? y es necesario que los expertos que probablemente no son ni matemáticos ni economistas son más bien gente que sepa ambientalistas nos den hacia dónde tenemos que ir y qué políticas tenemos que implementar y quiero terminar diciendo sobre la participación del CRO en la en las este en la en la estrategia del negocio ¿no? ahora déjenme paso de lo que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores por muchos años implementamos lo que es el ejercicio de suficiencia de capital y me tocaba participar ahí y ¿cuál era el objetivo? y implementamos lo que eran los escenarios internos y el escenario supervisor ¿no? ¿por qué se mete el escenario supervisor justamente para que no metan algo así como como este un escenario muy 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 fácil sino también sean evaluados mediante el escenario que les impone el supervisor creo que este ejercicio no va en el y uno dentro de todas las solicitudes es que se presenten los diferentes órganos de decisión este ejercicio que es uno pero debe de ser mucho más va justamente diseñado más que para que se lo den a la a la comisión que evidentemente es importante para conocer si existe algún escenario donde un banco sea vulnerable pero principalmente va diseñado para que los órganos de decisión tomen acciones cuando observan que existe un escenario que los pueda poner en riesgo y participe el área de riesgos en la toma de decisiones de 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 y no se quede nada más en doy información por ejemplo si dentro del ejercicio que se que se está comentando dicen ah pues yo pienso crecer en el mercado de pymes no sé déjenme inventar números por favor veinte por ciento y resulta que las estimaciones de las probabilidades de incumplimiento debido al escenario adverso que presentan son pues crecen mucho me trae importantes pérdidas y por lo tanto puedo tener importantes consumos de capital niveles de solvencia bajos pérdidas monetarias etcétera etcétera esas decisiones deberían de estar incluidas en la visión del negocio pero ahora que estoy de este lado sí creo que todavía no permea la importancia del CRO en las decisiones del negocio y yo creo que seguirán ya no me toca ser regulador o supervisor pero es necesario que sigan trabajando las autoridades porque sí efectivamente muchas de las veces se vuelve como hay que flojera llenar este ejercicio de suficiencia capital pero es fundamental porque es como es como decir ok instituciones financieras y ojalá se ampliara para esto es fundamental que hagan un plan de negocios al principio pero vean cómo este puede variar dependiendo de cada uno de los escenarios que ustedes crean que pueden materializarse entonces perdón mi perro se puso la verdad entonces realmente creo que ojalá que en el sector me parece que sí es un poco vicio de México en otros países no se observa si el CRO sí toma mayores decisiones en el negocio me parece que sí es de México por lo menos lo conozco en Estados Unidos en otros no lo sé ojalá sí vayamos entendiendo que el riesgo es inherente al rendimiento inherente si no entonces todo mundo sería por la acción que me da más rendimiento pero la acción que me da más rendimiento seguramente es la más riesgosa si no no existiría entonces ojalá que poco a poco me incluya ahora estoy del sector privado poco a poco vayamos permeando que la banca igual perdón estoy un poco porque trabajo en el sector financiero pero es en todos los sectores no nada más deberíamos de fijarnos en aquel que me saca métricas para cumplir temas regulatorios para determinar si tengo no sé suficiente capital sino realmente los riesgos se incluyan en una visión de negocio por lo menos el ejército de suficiencia de capital que se presenta por comisión trata de que los bancos también ya está para casas de bolsas y fondos de inversión pero al menos los bancos que tienen mayor peso porque en caso de que salga un escenario donde estás por abajo 10.5 te tienes que presentar a la comisión y tienes que hacer todo un show entonces por lo menos sea un paso para que justamente caminemos esta visión donde pareciera que el riesgo es aparte y el negocio es otro no riesgo rendimiento están relacionados y ojalá poco a poco vayamos evolucionando eso muchas gracias 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 Alfonso este Maurillo se le fue la luz entonces está tratando de de conectarse a través del celular esperemos que que lo logre bueno mientras vamos a pasar a la a la última que pues bueno después de esto que estamos escuchando de estos dos este preguntas de estos dos temas y los comentarios que nos han hecho a mí lo que me pues me deja satisfecha es que pues se hablan de todos tipos de riesgos obviamente bueno cuando se hablaba de una visión global si es queríamos abarcar todos los riesgos cuando damos informes del programa generalmente lo que pues una de las características que que indicamos de este programa es precisamente que quiere mostrar pues diferentes tipos de riesgos que existen ¿no? entonces este no solo enfocarnos a un solo tipo de riesgo por eso es que me permití aquí poner pues la lista de de temas y materias que se imparten en nuestra más que en riesgo los que han tenido oportunidad o hemos tenido oportunidad de reunirnos pues les he explicado que la parte negra es el bloque obligatorio las materias pues teóricos y de fundamentos y fundamentales para poder estudiar el riesgo son las que están del lado izquierdo en color negro y después tenemos pues una serie de materias selectivas que dependiendo de pues del del interés y del área en la que se quieran que quieran profundizar o especializar pues bueno pueden tomar estas materias ¿no? con esto a mí lo que me gustaría ahora pues preguntarles esperemos que Mauricio se conecte pronto a Alfonso y a Genoveva que pues han tenido han estado con nosotros en este en este gran proyecto de la maestría durante durante varios años la han visto evolucionar les han visto este pues pasar generaciones pues ¿por qué piensan ustedes que es importante estudiar esta maestría? ¿por qué creen que o qué qué es lo que creen que esta universidad les aporte y qué ventajas pueden obtener? A mí me gusta preguntar esto a ustedes porque muchas veces y se los digo también con quien platico cuando doy informes de este programa porque pues a mí me gusta escuchar la visión que ustedes tienen porque son los que están directamente pues interactuando con los alumnos ven como pues pues el tipo de preguntas el tipo de interacción que hacen con ellos y pues bueno por eso me atreví a poner esta pues esta última ya pregunta a manera de de conclusión adelante pues mira Marta yo creo que la orientación de la maestría no solamente a la administración de riesgos de tipo financiero realmente la orientación de la maestría es hacia todo tipo de riesgos aunque no podemos perder de vista que los riesgos aunque los clasifiquemos como financieros y no financieros que es como la gran clasificación que yo haría pues aunque los quiera separarse hablan entre sí ¿me explico? o sea un mal manejo de un riesgo no financiero va a tener un impacto financiero ¿no? entonces creo que aunque pudiéramos hacer esta gran separación realmente se hablan entre sí como yo les digo a mí este artículo que les comenté hace un momento me llamó mucho la atención porque bueno para quienes no lo saben yo de riesgos financieros estoy en la parte de evaluación de instrumentos financieros también en la licenciatura veo algo de derivados y riesgo operacional transaccional y traslación y bueno finalmente vuelvo a lo mismo se hablan entre sí se afectan entre sí y creo que lo importante es la forma en que a través de la maestría pueden entender esta esta amplitud ¿no? o esta cobertura completa del impacto que tienen los riesgos me parece importante que que sea así porque como se los comenté ¿no? yo aunque me pueda dedicar a dar evaluación de instrumentos financieros ya hable de bonos ya hable de tasas de interés o en algún momento también me enfoco mucho a finanzas corporativas siempre les digo a mis alumnos nada sirve si no no lo analizamos dentro de un entorno ¿no? de un entorno de una industria y me refiero a entorno macroeconómico internacional nacional la industria y cuál es la estrategia del negocio y dentro de la estrategia del negocio siempre va a estar contemplada la administración de riesgos va de la mano y como digo yo sí creo Alonso que eventualmente se tiene que lograr que el chief risk officer esté sentado en la mesa ¿no? porque el manejo de riesgos inevitablemente va a impactar a otras a otras áreas ¿no? hay que yo creo que te impacta en el te impacta en el efecto que pueda tener un riesgo que no está controlado la repercusión financiera que tiene las consecuencias o pérdidas consecuenciales que tiene un un evento o sea finalmente es es un mismo lenguaje y creo que es muy importante que la cobertura sea sumamente amplia ¿no? eso es lo que aunque sea amplia da una mayor integración sobre la visión que debe de tener una correcta administración de riesgos ¿no? este a mí me gusta el enfoque y espero poder seguir contribuyendo a que esto sea así muchas gracias muchísimas gracias yo primero quiero decir que llevo ya algunos años aquí en la maestría y he visto la evolución de la maestría y ahora déjenme desde el punto de vista de la administración de riesgos pues ha evolucionado de manera importante y lo que me gusta es que justamente la maestría va de la mano déjenme mencionarles como les dije hoy en día la administración de riesgos no es del matemático del economista que habla de números y la economía crecerá bla 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 ¿no? como les mencioné hay algunos riesgos tecnológicos hay algunos riesgos legales hay algunos otros riesgos que que incluyen muchas otras puntos de vista que son muy importantes que no lo puede ver alguien que solamente está enfocado al cálculo de estadísticas o algo así sino necesitamos diferentes especialistas ¿no? me parece que eso cumple primero antes que nada me parece algo que me llama mucho la atención de la maestría y me parece una visión absolutamente acertada es que hay hay backgrounds de todo tipo que yo creo que es muy positivo porque encuentras desde bueno pues el actor y el economista que digamos es clásico que está ahí hasta gente que es administrador acontador etcétera etcétera hay diferentes backgrounds lo cual enriquece los puntos de vista que yo como profesor siempre les voy a decir se los agradezco porque a mí también me enriquecen los puntos de vista ¿no? ese es por un lado el tipo de alumnos que egresan que aportan muchísimo a lo que es esta maestría ahora respecto al temario que como bien menciono ha estado evolucionando y me parece que cubre muchísimos de los puntos que hoy digo se necesitan ¿no? primero antes por ejemplo pues el mercado me atrevo a decir que era un poco pues sí pues la información no se tenía tan rápida y uno podría irse a tomar un café y regresaba ¿no? y ya todo seguía pues hay más o menos igual ¿no? pero hoy en día no hoy en día la información fluye sumamente rápido si no pues no vieron lo que pasó con la cancelación del aeropuerto y cómo subió el dólar y aquellos que tenían posiciones en dólares derivados en dólares se fueron de espaldas ¿no? y la información fluye rapidísimo y entonces ¿cómo administramos esa información? tema que hoy que estoy aquí les digo hoy que estoy del lado de este lado del sector pero les digo ¿cómo sufro? porque la información es tan rápida que tenemos que estarla cachando justamente para un tema que tenemos ¿no? si hay operaciones de derivados que vayan en nuestra contra se consideran por ejemplo puedan materializar salidas de efectivo ¿cómo yo le puedo decir de la mesa de derivados cómo le transmito a la tesorería aguas porque nuestras posiciones en derivados van en contra ¿no? aguas con los activos líquidos porque si no podemos tener un incumplimiento del llamado coeficiente de cobertura de líquides pero si yo me hubiera sentado en el cabecito bueno si acabo todo este espacio no, no, no hoy en día la información fluye muy rápido y algo que me gusta por ejemplo de esta maestría es que toma en cuenta justamente todos estos modelos tecnologías de la información todos estos modelos de programación de algoritmos porque es tan rápido el mundo que si yo le digo a alguien ay cálculate en Excel algo ¿no? o en el bar que se yo ¿no? métricas así deja copy pego la hoja aquí la pego acá y saco el cálculo y corro la foto y ya me ganaron ya ya me quedé atrás ¿no? entonces la maestría tiene por ejemplo ese enfoque que hoy en día que estoy aquí en el sector se necesita porque la información fluye rapidísimo otro tema que me parece muy importante es justamente esta esta integración que tiene por ejemplo en una visión macroeconómica que nos permite conocer cómo se relacionan todos estos riesgos como les mencioné hace rato que pues si nosotros tratamos de entender cómo se da este primer riesgo esta segunda derivada como le decimos tercera cuarta pues justamente tenemos que entender lo que le llamamos los canales de transmisión y cómo podemos entender estos canales de transmisión justamente con una visión que nos permita cómo se relaciona el mercado global las economías y me parece que eso es muy muy acertado porque insisto el administrador de riesgos no se debe de quedar en te presento números porque si no por eso luego nadie le cree no para qué lo incluimos en el negocio pues si nada me va a decir ah si el bar y que el modelo la simulación no la entendí no porque igual si nosotros vamos a platicar con alguien que sepa de tecnologías de la información pues igual no le entiendo se habla muy técnico pues igual nosotros no nos entienden si hablamos muy técnico entonces tenemos que aterrizarlo para que las decisiones la medición del riesgo sea tomado en las decisiones del negocio que me parece que en el mercado mexicano hace mucha falta necesitamos una visión mucho más visión riesgo y negocio entonces evidentemente pues el riesgo se debe de medir si no se mide pues no es de tanta utilidad porque esta medición nos permite tomar decisiones y no se debe de quedar nada más en un diálogo entre diferentes líneas de decisión sino en términos de medición para saber si este riesgo es relevante o no es relevante entonces creo que cumple con todas estas características que esta maestría cumple con las características que permiten a los a los administradores de riesgo no solamente quedarnos en el clásico actuar economista que habla de números sino incluir toda esta esta visión integral y y algo si alguien lo está escuchando yo invito a muchas otras eh backgrounds me permito utilizar esta expresión que se inscriban porque les va a traer un un este una un punto de vista diferente pero además también a nosotros porque insisto me encanta he tenido muchos alumnos que todavía tengo contacto con ellos que no son necesariamente eh digamos del área dura de las matemáticas no son tienen otro background y siempre les digo no sabes que luego de esas cosas muy interesantes porque yo no las había pensado ¿no? y esta esta visión del riesgo se vuelve más integral para que poco a poco vayamos permeando la toma de decisiones basada en riesgos basada en datos y que bueno las instituciones financieras y en general todo el mercado tome decisiones de esa manera entonces los invito a la maestría creo que tiene eh un muy muy interesante eh currículum que es muy útil para lo que hoy en día se está buscando en el mercado y vamos a ver Gracias.